Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual a la que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás Que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas a nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual a la que ayer Abrázame Si tú te vas Se me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si te vas Me quedaré el silencio para aprender